Una nueva generación de cantantes dará voz a temas inéditos de compositores locales durante el concierto de clausura del Festival Jóvenes Creadores en su tercera edición, la cual incluyó la participación de más de 800 exponentes de música, danza, teatro y artículos visuales. El festival de entrada libre organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes se ofrecerá este jueves 31 de agosto a las 20 horas en la Concha Acústica del Parque de las Américas, ubicada en Avenida Colón, entre 20 y 22 de la Colonia García Gineres. Los jóvenes talentos que actuarán en el concierto han participado en diversos certámenes locales, como Nuevas Voces del Mayag y Yucatán Canta Supreme, y nacionales como el Premio Armando Manzanero. Igualmente han deleitado al público que asiste al foro Caetán, la muestra mensual del taller de la canción yucateca y las caravanas artísticas que organiza la sede culta en diversos espacios de Mérida y en el interior del estado. Yamile Galván subirá al escenario para interpretar Poquito a Poco, escrita por Fernando Leal, mientras que las letras de Pepe Bustamante cobrarán vida por medio de las intervenciones de Carelli Martínez e Ivón Castro. La primera hará lo propio con Desteto a Dios, en tanto que la segunda se lucirá con Me recordarás. De la inspiración de Felipe de la Cruz, Malena Cardeña tomará prestada la pieza de Canto de las Sirenas y Mariana Cuelo buscará un aplauso de los asistentes con Alma Otoñal de Laura Gutiérrez. Entre los cantautores que se presentarán esta noche figuran Julián Manrique, Gina Osorno y Jorge Luría, quienes entonarán siempre Caridad y Caballero, respectivamente. Otro que tendrá doble presencia será Tadeo Medina al cantar Soledad de Ricardo Baeza y con su melodía Creo que es Amor a cargo de Nathalie Asensio. Mackie Pinzón conquistará la concurrencia con una composición de Hugo Borges denominada Si ahora te vas. Lo mismo buscará a Rey Christopher con Enamorado de Eduardo Rodríguez, compositor que junto con José Antonio Ceballos escribió aún así que se escuchará gracias a Manelo Salas. La velada culminará con el dueto Charlie and Joss, quienes pondrán su estilo musical con El que eres, coescrita por Carlos Rodríguez, José Palma y Enrique Briseño. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.